Nuevo barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha elaborado una nueva encuesta para recalcar cómo preocupan los problemas actuales a los españoles. El primer problema que ahora mismo tenemos en toda Europa y en el resto del mundo es la guerra de Ucrania. Entonces es por ello que el CIS ha decidido preguntar a los españoles si España debería aumentar el gasto en la industria militar y armamentística o no. Según los encuestados, el 45,3% considera que España debería aumentar el gasto militar, frente al 47% que cree que no se debería incrementar e que incluso se tendría que disminuir. Este barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas refleja que la mayoría de españoles, por una corta distancia, no quiere que se aumente el gasto militar en defensa. Y es que si bien al principio de la guerra el Ejecutivo, por orden de Unidas Podemos, los socios de gobierno del Partido Socialista, dijeron que no querían enviar armas a Ucrania, ahora España está enviando grandes toneladas de armamento. Se harán llegar a través del buque de la Armada Isabel, que ya está en Polonia y rumbo a Ucrania, para tratar de dotar de armas a los ucranianos para que se defiendan de las tropas rusas. Además, el Ejecutivo ha aprobado un paquete de ayudas de 31 millones de euros para ayudar a los ucranianos a que salgan de esta guerra. Estas ayudas se tramitarán a través de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, AECID.